Hoy es un día que jamás podré olvidar La gente se arrodilla y mira, hoy es mi funeral Yo no quiero que me traigan un ramo Lo que quiero es que no me coman sus amas Un señor con ojos rojos interpreta muy bien su papel Pobre chico, vaya desgracia, yo sabía de él Y en el fondo piensa, él se lo ha buscado Era un sinvergüenza, seguro que estaba drogado Pobre chico, vaya desgracia Está simple